Padre, estuve pensando que hablar ahora será más cuerdo que dejar en las palabras almacenadas para recuerdos que si yo vengo ahora, si te he citado para este encuentro es porque quiero, Padre, que tú conozcas mis sentimientos muchas veces parece que nos envuelve solo el silencio que no veo tus angustias y tú no sabes de mis tropiezos que nos empecinamos en parecer siempre muy ajeno como si fuera feo que alguien supiera que nos queremos Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocabas Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas y eso hizo que te sientas mucho más cerca de mí que antes yo te quiero, Padre, te necesito quiero ser tu amigo Padre, los dos nacimos en tiempos que son tan diferentes son otras las costumbres, otras las voces, otras las gentes yo vivo este presente que es tan distinto de tu pasado los dos improvisados, pero qué pena tan separados sé bien que tú quisieras evitar que yo tome terrores y que de mí te lleguen solo alegrías, no sin sabores Padre, yo soy tu obra, soy tu mañana, soy tu esperanza Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocabas Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas y eso hizo que te sientas mucho más cerca de mí que antes yo te quiero, Padre, te necesito quiero ser tu amigo